Santiago a diario transporta millones de capitalinos en sus siete líneas y 136 estaciones. Un hormigueo incesante de personas amontonadas, apuradas y viendo el celular. El escenario perfecto para los lanzazos. El buenos días a todos dio a conocer las imágenes de parte de 100 denuncias del robo por sorpresa. El llamado lanzazo en el tren subterráneo. Como el de esta banda que compra una bebida en la entrada de la estación. Se salta los torniquetes y ataca a una velocidad impresionante para arrebatar violentamente un celular. La pasajera queda tirada en el suelo del vagón. Nosotros detuvimos abuelitas, abuelitos de 81 años. Jóvenes que andaban vestidos como rapero, otros andaban vestidos como futbolistas. Pese que en el metro hay cerca de 6.000 cámaras, el perfil de los asaltantes es variado. Menores de edad, adultos, vestidos de oficinista y hasta de doctor, como el famoso cara de completo. Él andaba vestido impecable, andaba con una bata de doctor. O sea, la persona no tiene ningún problema. Y detrás de esa bata, él metía su mano y la robaba. Encontramos con personas que trabajan solos, personas que trabajan de dos o tres. E incluso tenemos investigaciones de personas que pueden andar de dos o de tres, pero que también están organizados como banda propiamente tal. Ahora va a hacer una de recién, para que vea como una roa de brígido. Delitos violentos en medio de los carros y que han generado preocupación por el bajo número de denuncias. Por eso se estudia habilitar lugares de denuncia digital en las propias estaciones. Estamos haciendo capacitaciones para que puedan habilitar espacios al interior de las estaciones y colaborar a la persona que es víctima de un delito a realizar la denuncia en línea de inmediato. Son violentos y más arriesgados que los lanzas de la calle, ya que estos asaltos son en espacios cerrados, vigilados con cámaras y con guardias. Aunque eso poco les importa, es habitual en los usuarios ir con los bolsos o las carteras bien tomadas. Siempre con la cartera aquí adelante. Mochila bien puesta y bien apretado. Algo que siempre hago, porque no me siento segura con el bolso de la espalda, digamos. Lanzazo, meten la mano por sellos, celulares. ¿Siempre anda con la cartera adelante? Siempre. Gracias. Ya. Metro cuenta con una sala de control de monitoreo. Eso ha permitido seguir y atrapar a varios de estos asaltantes. Junto con esto tenemos un equipo de vigilantes privados y de guardias que están presentes en las estaciones y que trabajan en coordinación con carabineros. Robo con violencia el conocido lanzazo de bandas que atacan en el metro, aprovechando el tumulto o el descuido de los pasajeros. Un delito que lamentablemente se denuncia muy poco.